Las opiniones y comentarios expresados por los participantes en cada episodio de este podcast son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente las opiniones ni la posición oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. El colegio no se hace responsable por las interpretaciones, comentarios u opiniones vertidas durante las grabaciones. Construyamos mejor. Bienvenidos al podcast del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Deseamos brindarles consejos prácticos para que su proyecto sea una experiencia exitosa de principio a fin. Cada 15 días estaremos proporcionándoles consejos útiles en atención a los diferentes tipos de proyecto de obra civil como puede ser vivienda, turismo, comercio y otros. Iniciamos con nuestro podcast de hoy. ¡Bienvenidos! Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Construyamos Mejor, este tan bonito podcast que tenemos por acá. Hoy tenemos a Adriana Aguilar. ¡Hola, Adriana! ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, bien, por dicha. Bueno, vamos a hablar un poco de esta temática de los profesionales jóvenes, ¿verdad? No sé si nuevos retos o nuevos entendimientos. ¿Cómo les ha ido con esto? Sí, realmente ha sido un reto a nivel nacional y creo mundial el tema de atraer a nuevas profesiones porque han surgido otras vocaciones, ¿verdad? Como lo de ser influencer y ese tipo de tendencia. Sí. Que uno diría, bueno, hasta dónde se está todavía generando población profesional que en 20, 30 años nos llegue a aplicar técnicas para resolver situaciones. Además de que con el proceso de pandemia y la virtualidad han generado programas virtuales de formación donde conocemos, bueno, conozco un caso de estudiantes que salen, están graduados, ya están colegiados, pero tal vez los laboratorios todos fueron virtuales. Entonces no vieron un equipo de movimiento de agua físico porque fueron dinámicas virtuales. Qué complicado eso porque, bueno, uno se imaginaría, o yo me imagino, que el trabajo de los ingenieros es muy de campo a veces. ¿Cómo hacer para que esto haga un watch? Claro, no, o sea, totalmente, totalmente es de campo y el poder entender cómo se mueve que la fuerza, que la masa, que el material, ¿verdad? O sea, eso es necesario. Pero bueno, tenemos un gran abanico de oferta académica en el país, que eso está bien en términos de que lo haces más alcanzable a personas que tal vez vivían más lejos y demás, o sea, por un lado, está muy bien porque dice abre, mira, se abre la posibilidad. Pero lo que pasa es que estamos entonces obteniendo al final profesionales que a nivel práctico tal vez no te saben hacer o utilizar una máquina de, no sé, de compresión de concreto, ¿verdad? Entienden técnicamente o teóricamente cómo funciona, pero tal vez nunca la vieron. Entonces incluso esa emoción se llega a perder. Esa emoción. Sí, 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 porque es como poder ver fallar el concreto en una pastilla, eso es bonito. La verdad es un poquito emocionante. Entonces no poder atener realmente puede llegar a afectar también ese, bueno, esas ganas de ejercer después. ¿Dónde se tiene que llegar a romper eso? Bueno, pues en la práctica. Poder entrar a una empresa que entienda esa nueva forma de formación, valga la ronda, de esta nueva manera en la que se están formando los profesionales que tienen muchas partes virtuales y que los adopten y tengan ese proceso de aprendizaje, de entender, ahora sí, a nivel práctico, no teórico, cómo funcionan las cosas. Ajá, pero, y, porque bueno, yo me imagino que en la academia tal vez esto se pueda ir como evaluando de alguna manera, sí, pero ya, no sé, en la calle no se puede evaluar. O sea, pues, es una brecha que, pues, que queda abierta, dígamoslo así. Sí, 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 y que hay que ir cerrando. Y a ver, cerrarlo también nace mucho de ese interés personal. O sea, yo como profesional joven debo saber que tengo que diferenciarme de la masa y querer hacerlo y capacitarme, informarme, impedir y preguntar. La parte social se ha visto muy afectada en los últimos cinco años, incluso en poder decir, mira, Francisco, no entiendo. O sea, me puedes explicar, es que esto no lo sé hacer, es que esto no lo tendría que hacer. O sea, también está como el ego, el orgullo y hasta dónde tengo que mejor decir, sí, 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 lo sé y lo hago y busco resolver, por mi lado, porque si no después se dan cuenta y me echan. ¿Verdad? Entonces, el miedo de tener que cumplirte a los estándares, tal vez, mínimos, que tiene una generación de 40, 50 años, que son los que están contratando ahorita, y que yo tengo un alcance diferente, ¿verdad? Y una cultura de trabajo, además, diferente. Y, Adriana, desde su experiencia, hay mucho, digamos, no sé si es así, choque o cómo plantearlo, pero hay muchas diferencias, incluso, de interacción entre generaciones, entre una generación y la otra. Porque, bueno, vamos, usted es una mujer joven, que me imagino le ha tocado compartir con otras generaciones. ¿Hay mucho choque? Inicialmente, sí, a ver, y se puede andar dependiendo del área. A ver, yo estuve muy por el lado ambiental, o he estado mucho por el lado ambiental, ahí tal vez la cultura y la dinámica puede ser diferente, pero si te vas a una parte más estructural, ahí puede haber un choque mayor, de nuevo, porque estamos hablando de personas de 40, 50 años, contratando a veinteañeros, que vienen con una cultura de trabajo, de verdad, muy diferente, ¿verdad? Teníamos una cultura de ingresar a trabajar, agradezcan a Dios, manténgase toda la vida, ¿verdad? Y eso sería un éxito, ¿verdad? Sí, lo esperable, digámoslo así. Constante en una empresa y creciste, estuviste en los 30, 40 años y se pensionó. Bueno, muy bien, ahora vienen profesionales que tienen una cultura de salud mental, entonces si ya esto no me funciona, dos, tres años, y me fui. No me genera emoción, no me genera energía, me fui. Entonces, sí, claro, pueden haber esos conflictos en entender que yo como profesional voy más allá de solo la técnica, soy persona humana, ¿verdad? Necesito también otros ambientes o otros enfoques que me lleguen a motivar para ejercer. Y tal vez este otro que era más, bueno, y produzcamos técnica y proyecto entregado, listo, ¿verdad? Aplausos y ya, ¿verdad? Entonces, sí, sí pueden generarse roces, pero igual depende mucho de cada área en la que estemos desarrollando. En algunas está un poco más flexible, en otras tal vez puede ser un poquito más rígido y se puede llegar a dar esos roces más por, de verdad, los cambios en entender y analizar la formación, ¿verdad? Poder decir si supiste usar la máquina y llegaste y respondiste bien en el trabajo o no, no sabes usar la máquina porque siempre la viste en lindo. Pero va que interesante porque lo que está planteando usted, que creo que es muy valioso, tendría que ver evidentemente con un reto para las nuevas generaciones, pero también no solo para las nuevas generaciones, sino para, en general, para toda la interacción entre quienes ejercen la profesión. Y lo otro es, eso es un cambio de perfil, porque entonces ya la formación técnica, digamos así, no sería suficiente. No es la única, claro. O sea, de hecho, ahorita está muy en boga, ahora ya llevan tal vez unos igual tres años en que se ha disparado mucho el tema de habilidades blandas, habilidades de poder, o sea, ir pensando en esta fuerza también, no solo en la habilidad técnica. Entonces, ¿qué pasa con habilidades blandas? Pues tiene que desarrollarse tanto desde las altas gerencias, de verdad, o altos niveles, como también desde la parte más básica, digamos, de la pirámide o del organigrama de una empresa. O sea, es poder hablar, poder comunicarnos entre las personas. Entonces, ¿qué pasa? Si rompemos esta parte de la habilidad blanda, la parte humana de cómo nos comunicamos, pues la relación realmente no es la adecuada. Y ahí es donde podríamos estar teniendo personas que desertan del trabajo o que no les funcionan porque su energía no era la que se alineaba, la energía del trabajo no se alineaba con su energía personal, porque se llegan a decir este tipo de términos, ¿verdad? Entonces, formar el desarrollo de habilidades blandas sí es importante. Otro reto importante que tenemos en ese mismo tema es que los jóvenes, si vos le preguntas, bueno, yo estoy también siendo parte de la Comisión Profesional Joven, donde anualmente desarrollamos capacitaciones o actividades alrededor de temas que esta población profesional puede tener de interés. Pero entonces, cuando vos le preguntas qué tiene de interés, son personas que están sedientas de la parte técnica, que no entran en la parte humana como importante. Entonces, lo ponen en una prioridad en el nivel 10, pero uno diría, es que usted sabe, o sea, todavía no se ha enfrentado a esa situación laboral en el que encuentra la importancia y necesidad de saber comunicarse, de saber negociar, de saber lidiar con un conflicto, ¿verdad? Entonces, también es curioso, porque sí es vital, sí es importante para un ejercicio adecuado y que todas las generaciones se comuniquen bien, pero estos nuevos profesionales están como sedientos de hacer, 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 y ya como que no ven la importancia de formarse en ese otro tipo de habilidades que son importantes al momento de ejercer. Pero entonces eso es... Contraicorio. Claro, claro, pero es que también estamos teniendo profesionales que, de nuevo, vienen en una línea de trabajos virtuales, donde en la presencialidad, trabajos académicos virtuales, donde en la presencialidad no es lo mejor. Entonces, ese trabajo en equipo de vengamos, hablemos, tengamos un conflicto, resolvamos, no me gusta su idea, a usted no le gusta la mía, lo ocupamos continuar, eso se llega a disminuir porque nada más habla con el profe y dice, no, es que yo no puedo trabajar con él, prefiero trabajar sola. ¿Verdad? Entonces, terminan, completan su carrera, al final tienen toda esta magia de que si me siento mal, me voy, si la energía no va con la mía, me voy, no pretendo amarrarme a una empresa por 10, 15 años, entonces... Me encanta ese término, si la energía no va conmigo, entonces me voy. Eso es como mucho de inmediatez. Sí. Total, totalmente. O sea, es un tema de que, a ver, se puede llegar a sentir, yo no estoy aquí para sufrir, voy a buscar un mejor camino que me funcione mejor a mí, pero de nuevo como persona. Ves que siempre está el sentir que a mí, a Adriana, en este caso, no me funciona. Pero entonces pierdo la noción de la comunidad, de ser parte de un equipo, de tratar de resolver, de buscar reparar antes de desechar. O sea, eso es algo que realmente sí se está presentando mucho, y por eso se tiene esto de incluso ingenieros que no ejercen, sino que se van por otras líneas porque ya no se sienten bien. Buscar, ve que interesante, esto otro, buscar, no reparar, sino algo diferente. Porque me quedo pensando un poco en este hecho que decía alguien por ahí, que hace algunos años las cosas se hacían para que duraran mucho tiempo y para que se pudieran reparar. Entonces, que ahora no, que ahora simplemente se hacen para que sean usadas y se busca algo nuevo, se busca algo diferente. Bueno, pero es que será, bueno, podría ser como un juicio de valor, pero la ingeniería tiene que ver con procesos, con elaboración, más que con voto y llago. No, no, es que la ingeniería tiene su base en que es un servicio a la comunidad. Correcto. O sea, si no construyes para construir, para desarrollar una solución a un problema comunal, pues la ingeniería deja existir. O sea, no importa, ¿verdad? Entonces, de por sí la ingeniería tiene una base social que puede dar un servicio a la persona. A partir de ahí ya, por sí, su concepto propio es resuelva, ¿verdad? No es, ah, bote el plan de hacer una calle. No, es resuelva por dónde se van a comunicar estos dos pueblos. Entonces, desde ahí tenemos la base de que hay que resolver. Pero cuando ya pasamos a un tema de ejercicio y cómo nos estamos bombardeando de que busquen su salud mental, su salud mental está primero, que no es que sea incorrecto, pero la interpretación que se le está dando puede llegar a un punto de que yo diga, primer conflicto en mi trabajo y me voy, porque no supo resolver. ¿Ok? Sí. Entonces, estamos llegando a un, te digo, probablemente es un tema de que estamos interpretando en polos. O está todo muy mal o está todo muy bien y no encontramos nada en la zona gris. Bueno, que es la zona gris, es la que se alimenta mucho, es la habilidad blanda. ¿Cómo sabes gestionar un conflicto? ¿Cómo puedes resolver directamente con la persona? Mira, Francisco, no me gustó que usted me dijera A, B y C. ¿Ok? Pero tampoco se les enseña. No, cuando estamos hablando de profesionales jóvenes que, a ver, se da mucho ese mensaje de que estas generaciones dicen mucho y hablan mucho y se quejan mucho, pero mira, es que en el ejercicio la vara no es así. De hecho, lo podemos ver en actividades del colegio, que si haces una actividad a las 3 de la tarde, los profesionales jóvenes que te van a llegar ahí serán contados porque están en su trabajo y les da miedo tener un permiso de 2, 3 horas, ¿verdad? Les resulta muy difícil. Entonces, no sé si logro generarte todo el panorama completo o te estaría confundiendo mucho. No. Porque si son profesionales que sí tienen una buena disciplina laboral, si todo les funciona bien, sí son muy de desechar, pero no son tanto de comunicar. Entonces, si tienen un conflicto, no lo saben resolver. Pero es que veo aquí interesante lo que está planteando usted, porque usted me está diciendo, bueno, es que tenemos, como se dice, bueno, resuelva, ajá, como máxima, digámoslo así. Resuelva, sí, pero le falta un pedazo. Resuelva, pero no solo. Ese no solo, usted me acaba de decir, bueno, es que en la academia resulta que estamos resolviendo solos. ¿Cómo le pedís a un árbol de peras que te dé manzanas? Si te estoy enseñando a resolver solo y de repente esto no es para resolver solos, esto es para resolver en conjunto. Hay una brecha, entonces, ahí. Sí, total, total, de saber hablar. Porque también, si estamos resolviendo entre profesionales de ingeniería, tal vez podemos manejar el mismo lenguaje. Pero si metes a un sociólogo porque estás resolviendo por una nueva comunidad, ¿cómo te hablas con ese profesional? Para que te entienda el fin último de pasar la calle por ese lado. Con un ambientalista, el fin último de pasar la calle por ese lado. Necesitamos votar, ampliar a tanto el camino, ampliar a tanto el talud, para que no haya problemas después de que se nos cayó el talud. Cosas que a veces pasan en Costa Rica. Con alguna irregularidad. Con alguna irregularidad, sí. Entonces, claro, poder comunicar esos intereses desde lo necesario para la técnica es toda una habilidad. ¿Qué? Es bastante conocido que por sí los ingenieros nos cuesta comunicar, nos cuesta hablar. Trabajamos un poquito como diles. Y eso te digo, es en el caso de una persona que entra a trabajar a una empresa, ¿verdad? Quienes estamos desarrollando un negocio propio, estamos todavía más solos, ¿verdad? Nos encontramos aún más aislados. Hay que resolver solo más aún. Exacto. Entonces, eso es definitivamente una brecha que hay que cerrar a nivel de comunicarnos bien. Y otra que por ahí se puede tener es el tema que igual se ha dado en las generaciones y se va ahí como comentando, ¿verdad? El reconocimiento. Entonces, no. Si estás con una empresa propia, vos tenés que aplaudirte a vos mismo y regañarte a vos mismo y demás, ¿verdad? Y enseñarte a vos mismo. En una empresa donde tal vez hay muchas escalas y tal vez estás en el punto, a ver. En el punto inicial. En el punto inicial, exacto. Si no estás teniendo esa retroalimentación constante y sentirte reconocido en el espacio, ahí es donde también se puede pasar a esta es la energía que no suma conmigo. Pero es porque no sentiste reconocimiento en lo que estás haciendo. Entonces, hasta donde las grandes o altas direcciones están entendiendo la necesidad de esta nueva generación, que no es por ser de cristal. Es por un tema de que podemos estar teniendo dudas en la formación y ocupamos esa constante retroalimentación de saber que vamos bien, ¿verdad? Es importante el reconocimiento. ¿Se han dado cuenta que hay una diferencia entre, no sé, entre quienes tienen un poco más de años y tal vez no necesitan tanto ese reconocimiento o sí lo necesitaban y se hacía de otra manera? Porque esto es también interesante. Alguien que le diga a usted, va bien. Sí, sí, sí. No, sí, sí es importante. De hecho, es haber conocido esto de que usted aplaude al frente y sanciona o se engaña detrás de la puerta, ¿verdad? Pero es por el principio de que somos humanos y tenemos sensación o sentimiento de manada, ¿verdad? De querer pertenecer a algo. Entonces, si ingresas a una empresa y no te están dando ese reconocimiento, puedes estar sintiendo esa pertenencia lejana. O percibiendo que no estás perteneciendo ahí, que estás fuera del grupo. Y eso afecta a nivel de esa energía y esa vibra que yo quiero al momento de trabajar. Entonces, claro, reconocer es importante. Otras generaciones, pues, no estuve. Por ahí puede ser que, creo que a nivel humano podía ser una necesidad, pero aprendimos a hacerlo yo solito y yo vi bien y yo vi bien y ya. Claro, pero entonces, porque eso implicaría de alguna manera que ha existido entonces un cambio en, digámoslo así, en la forma o en la estructura de quienes son ingenieros. Porque los que tenemos 40, 41, digo tenemos yo, ¿verdad? Pues, tal vez nos formamos de una parte, de una forma para que la redundancia es distinta. Los que tienen ahora 60, 70 y demás, de otra manera. Y quienes tienen ahora 20, tantos distintos. Pero en sí, digamos, la formación básica es la misma. Digo, no es más ingeniero ni menos ingeniero el que estudió en los 70, en los 60, al que estudió en los 2000, 2000 y resto. Pero entonces ahí que cambió, porque entonces me imagino que el que tiene 70 años también necesitaba reconocimiento. Creo que en eso que comentas, hay algo importante que es justamente esa apreciación que pueden tener profesionales de otras generaciones de la formación actual. Entonces llegan y dicen, no, es que yo tenía que hacer el plano en papel y lácteos, y si me equivocaba, borro y va de nuevo. Cuando ahora es un tema de que llego y trazo la línea y me equivoqué, entonces la borro y la pongo y todo sigue exactamente igual, les puede generar ese conflicto de, mira, yo me esforcé más, entonces yo aprendí más. Voy a llegar a tener esa sensación. Cosa que en efecto es incorrecta. Simplemente estamos aprovechando la tecnología que se está dando para que, a ver, podemos dejar atrás un poco más la carpintería, por decirlo así, y llegar más a ese criterio técnico que es la importancia de la profesión, ¿verdad? Poder decir, no se trata de saber dibujar bien la pared, de saber para qué estás colocando la pared, ¿verdad? El fin último de esa pared. Entonces sí se puede llegar a tener esa noción de que profesionales con más años pueden tener más valor en el título de su profesión. Son más ingenieros. Que los, al vez, los profesionales jóvenes. Cosa que, de nuevo, por formación es incorrecta. Si estás en la brecha de que hay espacios que son de formación virtual, que los mismos estudiantes salen diciendo, yo no he ido a un laboratorio, ¿ok? Yo no he trabajado, yo no he manipulado una máquina. Entonces salen a la calle y lo que se transforma es inseguridad. O sea, porque estamos ejerciendo y ellos mismos dicen, yo no sé cómo hacer esto, ¿verdad? Les cae el peso de el miedo, digamos, si es que ya está teniendo el trabajo, el miedo a tener el trabajo. Entonces, trabajo callado, acepto demás, estoy en proceso de aprendizaje, entonces termino como apechugando, tal vez, situaciones que tal vez no se deberían. No puedo pedir un permiso por una capacitación porque no me van a dar, Dios guarde, ¿verdad? Y lo que pasa es que voy apechugando, pero son una generación que están muy en contacto con sus emociones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan, se frustran y pueden llegar a abandonar. Es que... Estoy andando junto. Claro, pero es que usted me está hablando de un cóctel bastante complicado. Si tengo dudas, si no puedo llenar las dudas y tras eso, es difícil que se me reconozca y aparte que es difícil que se me reconozca. Tengo alguien que dice, es que yo sí estudié bastante en cambios, yo sí tenía que hacer las cosas. Y pues es complicado, claro, entonces ahí la salud mental sí juega un papel. Total. Porque evidentemente después de algún tiempo esta persona va a decir, no, mejor me voy a hacer influencer, decíamos antes. ¿Ese es influencer? Tiene su salida. Ahí tiene sus épocas también, pero sí, claro, ¿hasta dónde te va a llegar eso? ¿Verdad? Y hay algo igual valioso, la academia de por sí ya tiene que identificar a cómo ha ido identificando los cambios también de los que se han dado, ahora estamos con una inteligencia artificial que incluso te restringe cómo haces un examen de un modo que usted se asegure que no copie la pregunta en chat y pide y le da la respuesta. Si su examen es virtual. No hay forma, ¿verdad? Entonces, de por sí, la educación tiene que evolucionar rápidamente a llegar a puntos en los que justamente la inteligencia artificial la usemos como, ah, toma, usa la inteligencia artificial, resuelva esta ecuación, no me importa. Ahora sí, con ese valor, haga algo, ¿ok? Aplíquelo en algo. Es más en un tema de formar criterio, masa crítica y además desarrollar esa masa gris humana ahora importante entendiendo que lo demás ya se resuelve más rápido, pero a nivel académico ahorita no hemos logrado dar ese brinco, lo digo porque también soy parte de un proceso educativo, ¿verdad? Bien, tenemos un proceso virtual donde uno está en el quiz y uno dice está todas las cámaras apagadas, WhatsApp, chat GPT, o sea, ya uno sabe cómo, es natural. No usa forro como usábamos antes. Exacto, ya no tiene que comer ese papel. Se escribían aquí en los brazos, que no escuchan muy bien. Se practica la cartografía. Claro, no, ¿para qué? Es buenísimo, ¿no? Todo puede estar ahí. Todo puede estar ahí. Entonces, claro, la formación sí tiene que desarrollar un cambio grande porque si no lo que vamos a hacer son usuarios de una caja negra de inteligencia artificial que le pongo preguntas, me dan respuesta, lo copio y pasé. ¿Qué pasó en el medio? No sé, pero yo pasé y ya tengo un título. ¿Y ahora qué? Claro, y el factor humano que lo hablaba ahora, ¿verdad? El factor humano que es esto de hace unos años con un ingeniero yo justamente le decía, bueno, es que, y me voy a permitir usar un par de palabras coloquiales acá. Le decía, May, es que usted habla como en sánscrito. ¿Usted cree que la gente le está entendiendo desde su lenguaje? Pues la señora le dijo, y usted le dijo, ah, la estructura de techos es en RT y la señora quedó viendo para el CIPRES literalmente. Hablando desde la comisión, ¿tienen entonces mucho trabajo en esas cosas? En llenar estos vacíos. ¿Qué se han ido haciendo? Se han desarrollado varios, de hecho, hace dos semanas hicimos un taller de habilidades blandas para esa parte de comunicar porque es un reto. Se hizo un webinar sobre salud mental reconocer síntomas que se pueden llegar a dar en identificar problemas de manejo de estrés. Un poco porque una compañera estuvo cercana a un caso que decidió terminar su proceso de vida, ¿verdad? En términos de ese manejo de estrés. Entonces dijimos, bueno, eso es algo importante que tiene que manejar desde la academia. No fuimos desde la academia, sino que desde el colegio pues ofrecimos ese espacio, ¿verdad? Y además, di pues otros que sí ya son más técnicos. O sea, tratamos desde la comisión de ver todas las líneas desde la parte humana y la parte técnica que es lo que el público demanda más, pero como te digo, lo demanda más porque es su necesidad inmediata. No ve tal vez en el más allá el desarrollo de otras habilidades más humanas que van a ser de valor innecesarios para su ejercicio. Ahora, cuando tengas que trabajar con personas y estás acostumbrado a trabajar en un espacio más individual. que hemos sido trabajando. Cuénteme cómo está conformada esa comisión. ¿Quiénes son? Son, porque bueno, de profesionales jóvenes y qué es un profesional de jóvenes. Ya, yo creo que yo ya ya pasé esa edad de la juventud, pero bueno, ¿qué es un profesional de jóvenes? ¿Cómo lo definen? Ok, bueno, son profesionales que ya regresaron, ¿verdad? Ya están incluso colegiados en un colegio en el civiles y están hasta los 35 años, inclusive. Yo estoy en el porolín. Yo estoy en el inclusive. La pegó en el poste y robó así por la línea. Exacto. Y la comisión somos cinco miembros activos y plenos y hay un compañero más observador. Ahí tenemos enfoques desde, bueno, una que está en ingeniería ambiental, otra que está en manejo de recursos hídricos y somos otros tres que son cuatro que estamos en la línea civil más en la parte de una telecomunicación hasta todos en estructural y personalizamos más como con construcción y remodelación. Es un poco el grupo que tenemos. ¿Hace cuánto se creó? ¿Se creó hace tiempo la comisión? La comisión hace tiempo, la verdad, no tengo el año al tanto, pero bueno, y ahorita trabajando yo con este equipo yo como tres años. Ok. Entonces, ha habido unos cuantos cambios, pero en general hay tres, cuatro personas que nos estamos manteniendo. En años de pandemia, digamos así. En años de pandemia, a ver, ahí pues se pasó, entiendo que tenían un proceso bastante presencial y ahora se pasó a un proceso bastante virtual, ¿verdad? A este año, parte de lo mismo que estamos viendo en la universidad, tratamos de hacer unas dos, tres reuniones aunque sea presencial, ¿verdad? Para sentir el calor humano. Sí, es algo rico y necesario, ¿verdad? Sí. Y es hacer ese cambio que estamos viendo necesario en la sociedad, ¿verdad? En el ejercicio profesional. Si vemos ese reto de desarrollar cosas como Carlos y que la gente participe, hay una cierta apatía desde todas las generaciones, yo creo, hacia procesos que está desarrollando el colegio, pero bueno, igual estamos ahí tratando de impulsar, hemos llegado a tener tal vez un máximo de 60 personas en un webinar, pero la media puede ser por 20, cuando estamos hablando de un colegio de 6.000, entonces uno dice, bueno, realmente hay una apatía de participar en cosas adicionales a su ejercicio laboral, ¿verdad? Y será que no se tiene la conciencia de que esto es importante o que no se tiene el tiempo para hacerlo porque vamos a ver, yo pienso que hay cosas que son significativas que tal vez no se les brinda el valor, depende entre saber usar una herramienta tecnológica para hacer un proceso constructivo o que alguien me esté diciendo desde un perfil de no ingeniero a alguien que no sea ingeniero que venga y me diga, vea, es que usted necesita tal y tal y tal herramientas humanas para poder desenvolverse con otros seres humanos tal vez no haya como tanta noción de que eso es tan importante como la herramienta técnica para levantar un... Claro, no, es que eso sea con el tiempo, o sea, cuando ya, a ver, si yo empiezo a trabajar en los primeros dos, tres años y estoy siendo encargada de presupuestos en una obra y nada más me llegan de arriba hay que sacar ese presupuesto y ya, y no tuve que lidiar con el constructor, no tuve que lidiar con el propietario, no tuve que lidiar con el banco de dónde voy a yo a darme cuenta que era necesario hablar y negociar con alguien, bueno, cuando ya pasas en diferentes etapas y ya ahora sí, tienes que ir al campo y decirle al maestro de obras, mira, esta pared está, el plomo está mal o la pared está mal y quitarla, cómo vas a reaccionar a la emoción de esa persona cuando usted le diga bótenme todo eso y háganlo de nuevo o a la simple emoción de que esto está mal, cuando uno le dice que algo está mal, algo que uno hizo, su primer tema es un conflicto, o sea, se le calienta a uno la cabeza y está las orejas y uno dice, sabe, cómo voy a atender a esto o que incluso a usted como ingeniero le dicen cosas que es totalmente cierta en el otro sentido, que uno dice, bueno, por aquí va una baranda y el maestro de obras dice, pero no, es que yo creo que eso no tiene sentido porque ellos también tienen mucho conocimiento de calle, ¿verdad? Entonces, poder recibir esa retroalimentación de una persona que no tiene un título, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a saber recibir de buena forma e incluso ver el valor del conocimiento de esta persona que es un conocimiento técnico aplicado constantemente. Sí, claro. O no lo vas a saber recibir y decir, no, yo soy la ingeniera y va aquí y después está una baranda en pleno camino y eso no sabe ni por qué. Es amenazante a veces, ¿no? Sí, a ver, te afecta un poquito lego, ahora no dice, pero si yo soy una persona que sabe. ¿Qué sabe qué? Exacto. Pero técnicamente yo soy la que sabe en principio, pero esta persona tiene muchos años de práctica, ¿será que voy a poder entender el valor de su conocimiento o no? Entonces, en ese punto donde te das cuenta, mira, sí, tal vez me estén haciendo falta este tipo de habilidades, pero no necesariamente lo estás viendo en el primer mes de ejercicio laboral, lo estás viendo con el tiempo, con los años de experiencia le va dando uno cada vez más peso. Lo ve uno incluso con este taller de habilidades que hicimos. La cantidad de personas más grandes, ¿verdad? En años de ejercicio era mayor que la cantidad de jóvenes en términos de interés. Entonces, yo no hice, bueno, si tienes una cierta relación, entre más años de experiencia te vas dando cuenta de esos retos que tenemos a nivel de comunicar, negociar, lidiar con el conflicto, lidiar con la frustración, lidiar con el estrés. Entonces, eso, eso se va bien. Y en la U, a ver, podemos estar teniendo momentos de manejo de estrés diferentes. Yo en este año he escuchado de situaciones y yo digo, pero eso nunca en la vida, ¿verdad? De estudiantes que en clases resolviendo un examen o un ejercicio no lo saben resolver y lloran en clase y el profesor tiene que acercarse y manejar esa situación. ¿Y qué hace el profesor? Que es ingeniero posiblemente. Exacto, cuando yo escucho eso yo digo, pero yo nunca en la vida había nadie llorar, ¿verdad? Entonces, también el manejo de la frustración que estamos teniendo, el manejo del estrés, el manejo del no saber cómo, no lo estamos gestionando bien, no estamos haciendo que estas personas entiendan que no se lo saben esas personas, esos profesionales, o entiendan, o entendamos, que podemos estar en una situación de no entenderlo, de no saber resolver. Que se vale preguntar. Que se vale preguntar. Qué importante. O sea, no es baja los brazos y ya, derrota total. No, o sea, es parte de entendernos dentro de una comunidad que puedes llegar a preguntar. Pero ves, estas habilidades se van viendo con el tiempo y con ese autoconocimiento, además, que es importante que no todo el mundo lo practica, ¿verdad? El poder hacer de forma, un análisis introspectivo y decir, Adriana, mira, estás, lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Estás un poquito iracunda todo el día. Claro. O que se vale decir, vean, tengo una situación particular hoy, seguramente no soy el que más va a resolver o el que menos va a comunicar o el que a mejor vaya a gestionar algunas cosas. Tal vez si podemos hacer algo diferente. Sí, y van las dos vías porque si vos le decís a un jefe, cuadrado, chapado muy a la antigua, no importa, usted viene a producir, ¿verdad? O el trabajo o la frase esta de que el trabajo termina en la puerta de la oficina, ¿verdad? Y después está la casa y entonces estaríamos hablando de dos personas con condiciones emocionales totalmente diferentes, o sea, básicamente bipolar, ¿verdad? Una persona que logra separar su trabajo de la casa totalmente tiene una condición mental, yo creo que más que avanzada es una situación de análisis porque hablamos de una bipolaridad real, ¿verdad? Si usted logra bloquearlo todo. Si entendemos al ser humano, y vos lo entenderás mucho mejor que yo, si entendemos al ser humano como ese conjunto de emociones que te llegan a trabajar y que es completo y que te puede llorar en la silla o que puede decir mira, ya no puedo más o que incluso llega súper eufórico, ¿verdad? De hecho, es necesario. Hay un concepto que ahora hablaba usted, Adriana, de la salud mental. Vamos. Hay un concepto que es lo mental de la salud porque la salud es una sola. No hay, no hay salud mental y salud física. A ver, la salud es una sola. Usted no puede escindirse, no puede disociarse. Muy bien. Si usted algo lo está afectando como persona, te afecta como persona y esa persona es hijo, hermano, primo, abuelo, lo que sea y profesional también. y la dificultad muchas veces es hacer esa integración, ¿verdad? Que tal vez tenga que ver un poco con estas dificultades. Es como decir, bueno, es que yo tengo que ser el ingeniero. Entonces, si tengo una duda, no le pregunto al maestro de obras que lo había resuelto hace algunos días sin mi necesidad, sin mi, ¿verdad? De repente, como yo soy el ingeniero, no le pregunto porque yo soy el ingeniero. ¿Verdad? Y lo otro es, tampoco entonces podría decir, me está afectando esto, no solo en lo técnico, sino en lo emocional y entonces, de repente, me haíslo y me haíslo más y un montón de situaciones, ¿verdad? Que es esto de lo mental de la salud como un concepto que engloba un montón. Sí. No, no, igual aquí estamos planteando pues un escenario de un grupo, ahora no puedo decir que todos los profesionales jóvenes pasan por esto, pero es un grupo bastante amplio que puede llegar a representar la población. Hay otros que de hecho trabajan súper bien, pero bueno, se topan con otros retos que puede ser que vienen con un chip tecnológico muy ágil y te resuelven en dos toques y choca con pareja donde dice, no, es que no podemos utilizar esa inteligencia artificial para diseñar, y yo guardé, pero es que en dos toques llegamos, diseñamos y ya, para dar a producción, ¿no? No se puede, hay que hacerlo diferente. Exacto, entonces podemos también tener ese grupo de profesionales que vienen con mucho ímpetu, muy alimentado de tendencias, de nuevas tecnologías que ahora con lo modelado BIM y todo, pero y que al final en la empresa que está licitando y lo presentan cartel al estado y todo lo tiene que hacer en el proyecto, entonces haberlo desarrollado en BIM tal vez no fue tan importante, entonces no es un interés, no le asignan recursos a ese proyecto, entonces este profesional igualmente se frustra porque dice, entonces yo, ¿para qué estoy haciendo nada? Claro, es jazado. Entonces ocupan moverse mucho más rápido también, son los profesionales que ocupan reaccionar rápido, no estamos tan programados a una sala de reuniones de una hora para decidir si ponemos la acera arriba o abajo, ¿verdad? O sea, de una vez ya no, vamos a, sí, ¿verdad? Claro. Esa agilidad también necesita una respuesta desde la parte laboral, o sea, que se le adopte ese ritmo y que entiendan también el valor de ese conocimiento que pueden tener, de esa facilidad que pueden tener en aplicar esas nuevas técnicas y cómo va a mejorar la productividad de una organización, pero tiene que topar con alguien que responda bien a eso, si no, se frustra y volvemos a la parte de no manejo de la afrontación, no es mi lugar, cambio. ¿Qué viene para la comisión de aquí en adelante? Pues, para el próximo año tenemos tres actividades, bueno, diferentes, de hecho, hay una que tenemos con mucha emoción, porque es como... Tenemos una apuesta fuerte por eso. Sí, sí, a ver, ¿qué queremos desde la comisión es generar comunidad? Como te digo, uno de los retos que hemos tenido es que participen, en actividades que incluso vemos bastante sencillas, alguna era como tomar una fotografía de una obra de ingeniería en el país que llamaba la atención y subirla en el edad y participaron como cinco personas, ¿verdad? Entonces, era muy fácil en el participar, pero aún así no... Entonces, no era tan fácil. Puede ser, puede ser una interpretación mía. Digo, porque es verdad, tal vez no se tenga esa conciencia. Puede ser, pero bueno, entonces sí queremos en este siguiente año mover mucho en la línea de comunidad, de hacer grupo, de entendernos parte de un grupo, un profesional de consulta, de apoyo, de camaradería, ¿ok? Entonces, eso sí queremos verlo mucho para este año con distintas actividades, repetir algunas de la fotografía, tal vez ya fue un primero, un segundo puede ser un segundo. Va a ir mucho por ahí y capacitaciones en temas técnicos de algunos webinars y un taller por ahí de HIIT, a ver si todo nos sale para este próximo año. Eso sería la meta. Es curioso porque, bueno, eso que dice usted, si yo fuera ingeniero, por ejemplo, seguramente yo me sentiría muy orgulloso de decir, ¿qué vas a hacer con ese edificio o esa casa o bueno por ahí? No sé si se tiene esa conciencia, ¿verdad? de decirme que me quedó bonito o ¿cómo me costó? ¿Era cómo nos costó? El movimiento de tiempos. Tal vez no se tenga esa conciencia que es una vivencia muy humana de algo que de repente se convierte en un bloque de concreto a veces, pero no es cierto. Bueno, ese sentimiento de pertenencia y de orgullo, ¿verdad? Es como, ay, que chiva, ya soy parte de y estar cerca del colegio y entender que no es solo este espacio en el que llegas a pagar para poder ejercer, romper ese paradigma o esa forma de ver la posición del colegio y saber que más bien es un espacio de consulta, de verdad, de yo me he aprovechado o más bien he tenido la dicha de estar en varios grupos de comisiones en el colegio y de verdad que uno interactúa con diferentes personas, tiene perspectiva, personas con las que uno podría no haberse topado antes nunca, entonces de verdad que se enriquece dentro del ejercicio profesional y a ver, no se trata de que todos se metan a comisiones del colegio, ¿verdad? Porque es tiempo voluntario que no necesariamente todos tienen chance, pero sí tratar de aprovechar esos espacios en los que puedes llegar a interactuar con profesionales de tu mismo gramo, ¿verdad? Donde ahí sí, si vamos a hablar del techo y el material y el tipo de metal que le pusimos, mira, inmediatamente te agarran la idea, ¿verdad? Claro. También es como una forma rica de comunicarse con alguien si estás en un lado independiente o si estás en una línea siempre tratando con clientes, ¿verdad? Entonces, poder aprovechar esos espacios hace como muy bien a nivel humano, entonces, eso, eso es lo que entendemos o intentamos en la comisión para próximos años, siempre manteniendo esa formación técnica, aunque sí te digo, tengo unas charlas más en ese enfoque, pero muchas actividades van en la línea de generar comunidad, acercarlos más al colegio, más que estamos hablando de los primeros profesionales que se tienen agremiados, entonces, si logramos tener esa cultura o eso creemos, si generamos esa cultura de comunidad de estas primeras edades donde se acercan al colegio, donde ven que es algo más que la regalía anual y el pago anual, donde ven esos espacios que potencian Claro, que les dan cosas, que les brindan cosas. Exacto, entonces, uno esperaría que siguiendo los 35, pues igualmente participen en los procesos que se tienen en el colegio, en los procesos de tomas de decisiones como una asamblea, o sea, que se sepan parte de esa entidad que se mueve, ¿ok? Que además está haciendo sus cambios para mostrarse también como más humana, como una marca de valor para los agremiados. Claro. Eso es todo en el conjunto, pero ves, todo está muy amarrado, o sea, mucho trabajo, una sola cosa, muy difícil. Sí, me gusta el trabajo, mucha esposa. Sí, sí, probablemente en un año no se logre, pero ahí vamos. lo importante es que se intente, porque lo perfecto es enemigo de lo posible. Claro, eso es nuevo, lo perfecto es enemigo de lo posible, decía alguien por ahí. Adriano, muchas gracias. ha sido muy interesante la conversación. Nos escuchamos en el próximo, cuando se llamo mejor. Hasta luego. Es importante señalar que si existe alguien que tenga alguna ideación de autodeterminación, la línea 911 de emergencias tiene profesionales capacitados para dar una atención adecuada. No duden en contactar a la línea de emergencia para que puedan ser atendidos. Gracias por acompañarnos en una edición más de Construyamos Mejor, el podcast del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica.